Hola a todas, soy Diana Díaz y hoy te traigo un video muy especial. Te voy a enseñar a preparar un esfoliante hidratante para manos y cutículas 100% natural y hecho en casa. Para realizar nuestra preparación usaré como medida esta pequeña copa y empezaremos con el primer ingrediente que es la miel. La miel es antibacteriana e hidratante y nos permite conservar el agua de la piel y el cabello. Para nuestra mezcla usaremos un recipiente limpio y seco que tenga tapa. Iniciaremos agregando una copa de miel. Nuestro segundo ingrediente es el azúcar morena, un esfoliante natural que nos permitirá promedio el masaje, eliminar la piel muerta, suavizando y facilitando la penetración de los demás ingredientes. Ahora agregaremos 4 medidas de nuestro azúcar morena a nuestro recipiente. Nuestro siguiente ingrediente es el limón, un antiséptico y tónico que permite activar la circulación e igualmente nos permitirá blanquear nuestras uñas cuando las masajemos. De este ingrediente agregaremos solo una medida a nuestro recipiente. Nuestro cuarto y último ingrediente es el aceite de oliva, un emoliente que penetra en la piel y nutre. También es un suavizante antioxidante y previene el resecamiento cutáneo. Agregaremos una medida del aceite a nuestro recipiente. Estos son nuestros 4 ingredientes, la miel, azúcar morena, limón y aceite de oliva. Ahora procederemos a revolver todos nuestros ingredientes enérgicamente hasta obtener una consistencia ni muy líquida ni muy espesa. Si es necesario, agrega más medidas del ingrediente que te haga falta. Es necesario que nuestro producto obtenga una consistencia espesa una vez terminemos nuestra mezcla. Ahora tómate tu tiempo para cuidar de tus manos. Prende una velita que vuela rico con la música que te gusta y toma una generosa cantidad de nuestra receta. Ahora aplícala sobre tus manos haciendo unos pequeños masajes. Frótala sobre cada una de tus uñas y cutícula para hidratar cada espacio de tus manos. Si se te antoja, también puedes aplicarla en tus labios ya que te vendrá muy bien. Como te dije, esto es una crema súper hidratante. Como dicen por ahí, esta es una receta del baúl de la abuela para tener las manos súper suaves. Toda hecha con elementos que tenemos que lo generan en casa y que tienen un peso muy bajo. Pues esta receta por lo menos una vez a la semana, aunque sé que después de probarla la querrás utilizar todos los días. Ahora tus clientes no querrán irse de tu espada o de tu salón. Querrán siempre estar allí para que les hagas un delicioso masaje con este exfoliante súper hidratante. Una vez que el azúcar se haya casi derretido, retírala con agua tibia y no apliques jabón. Seca tus manos con una toalla limpia y ¡voilá! Tus manos ahora están más suaves, luminosas y radiantes. Ahora taparemos nuestro recipiente y guardaremos nuestra mezcla para todas las aplicaciones. Ahora adornaremos con una cinta haciendo un moño. Y ya tienes un excelente obsequio para tus amigas, familia o hasta para tus clientas. Espero que te haya gustado y hayas disfrutado realizando esta receta. No te olvides de contarme cómo te ha parecido esta preparación y además cómo han quedado tus manos después de aplicar esta deliciosa receta. Yo sé que te encantará. Recuerda suscribirte a mi canal para ver muchos más videos tutoriales y a visitarme en mi página de internet www.decomunas.com Te invito también a que veas los demás videos tutoriales que yo sé que te gustarán.